Hoy por hoy los padres no tienen autoridad sobre sus hijos y les han quitado esa autoridad a ellos, a los padres y también a los docentes, que son los educadores. Los padres son los primeros maestros y de casa sale todo, salen valores, todo, todo sale de casa. Pero ahora el papá no puede decir de nada al niño. Es que hemos tergiversado tanto que desde las instituciones educativas solamente les han dicho a los niños no pueden tocarte, tú no puedes hacer nada, no debes hacer. O sea que le han enseñado al niño que solo tiene derechos, pero esa no es la vida. En la vida hay derechos y hay deberes. ¿El docente ha perdido espacio? ¿Ha perdido el docente espacio, derecho? Por sí, el docente. ¿Por complicidad del gobierno? Por complicidad del gobierno. O sea, no sé de dónde ha salido eso, de que al niño no hay que decirle nada. ¿Qué pasa si él? El niño sí le puede decir a su profesor cualquier cosa. No, señor. En un aula debe haber una autoridad. Y esa autoridad es el docente. Los problemas que se presentan, los problemas sociales, ¿no? De niños alcohólicos, consumidores de droga, agresivos. Siempre aterriza responsabilizándole al profesor. Eso es así. Eso es la cosa más absurda del mundo. Pero es lo que se aplica ahora. En casa se aprende. Yo digo siempre, no me canso de decirlo. Los primeros maestros son los padres. Cuando un niño nace, ¿a quién ve primero? A su madre. ¿A quién escucha primero? A su madre, a su padre, a sus hermanitos. Cuando va creciendo su entorno, cuando va creciendo, escuchará a los padres primero, a los hermanos, a los abuelos, luego a los vecinos y va creciendo su mundo. Y luego será el profesor. Sin embargo, la sociedad, sin embargo, el padre, ¿a quién responsabiliza? Es el profesor. Y no que el profesor lo haga todo. Y encima de que el profesor tiene que vigilar la mochila del niño, a ver qué cosa lleva, a ver si lleva armas, a ver si lleva drogas, a qué hora va a trabajar. Y le exigen al profesor que también saque buenos alumnos. Y le quitan encima la autoridad. No puede ser. Tanto el padre como los docentes son autoriales. Los padres en su casa y los siempre en su aula. Y eso tienen que entender los padres de familia. Tampoco tienen la solución si el padre de familia, la madre de familia, no pone todo su interés. Ni los padres, ni los profesores, ni los autoridades pueden hacer gran cosa. Si sus mismos padres no empiezan con esto de educar a los hijos. De verdad. O sea, es el padre quien tiene esa gran responsabilidad de lo que es el hijo hoy y mañana. Por supuesto. La mayor parte es el padre.